La esperanza de un país que necesita saber que a quien nadie se rinde y que en este momento de mayor dificultad, porque hay que asumirlo, hay que asumirlo con todas sus letras. La sociedad venezolana se siente decepcionada y se siente traicionada porque lo ha sido. Y no me estoy refiriendo al proyecto totalitario del chavismo criminal. Estoy hablando de muchos que representaron una fuerza alternativa en la cual se confió, que tuvieron la oportunidad más grande en estos 22 años para realmente desalojar esta tiranía. Y que por razones que no voy a especular en este momento, no estuvieron a la altura de la historia de la sociedad.